Llego en el estudio a diez. Vanessa, ¿dónde estás? Adelante. En el X. ¿Cómo les va? Volvimos. Y estamos con el profe Maxi Lucero aquí listos para la clase de gimnasia. Ya estamos. Mirá, el zapatillo amarilla sería, Maxi. ¿Cómo estás? Sí, amarilla. Amarilla, yo rosa. El amarillo y el azul es el color de la temporada. Y nuestras remeritas grises del Phoenix Team. Del equipo, ahí. Del equipo, bien power. Ah, ¿qué tal? Listo, preparándonos para el desafío que ya vamos a tener. Gracias, Raúl. No, no me pasé. Casi, casi. No, casi, casi. Preparándonos, como decíamos, para el desafío Phoenix, que ya falta poquito. Claro, el 9 de junio se realiza el desafío, pero en nueve días se cierran las inscripciones. Ah, atención. El 9, para el 9 falta el 9, nada más. Algo así. Algo así. Así que lo podemos buscar en donde, a la info para inscribirnos. En el Instagram oficial, que es desafío Phoenix. Y si no, bueno, en Phoenix Team también están los enlaces. Y si no, al número de teléfono, al mío o a los que salgan de contactos ahí. Bien, para inscribirse en este desafío que se viene Power ahí en Loma de las Tapias. Me han contado algunos pajaritos, algunos canaritos, que hay unos circuitos que están muy, muy buenos. Para que lo hagan otros. Yo participo con los kids, con los niños. Alguien necesita a los niños, a nadie que los acompañe. Sí, también, todo suma. Todo suma. No, he estado llevando, en la semana he estado llevando distintos rangos de corredores. A ver el circuito. Para que lo prueben y me den su visto bueno o alguna corrección. Y les ha gustado bastante porque hemos tratado de que sea entretenido todo el tiempo. Todo el tiempo, o estás subiendo, o estás bajando, o estás en una quebrada esquivando. Tratando de no caerte, bien entretenido. También, al ser todo Tierra Holanda, lo divertido son las subidas, porque pones un pie acá y termina aquí, porque se va desboronando y así. Y el que viene atrás agradecido. Ah, totalmente. El que dejó todo hecho un día. Cuando llegás arriba, tenés las piernas así. Claro, y cuando bajás, que ves la bajada así, bueno, hacemos la Gran Vanessa, nos sentamos y nos largamos. Olímpicamente hasta la llegada. Bien, profe, ¿hoy qué hacemos? Hoy estamos listos para piernas. Hoy vamos a hacer la parte del tren inferior, ¿sí? Bien. Ah, cuando empiece a hablar de los trenes, yo me preocupo porque no estaría siguiendo ese tren. Básicamente siempre se divide en tres. En tres trenes. En tres trenes. Bien. ¿El tren superior? Bien, esta parte. ¿Medio? Medio. Ah, estamos complicados en el medio. Hoy vamos a trabajar. Hoy vamos a trabajar el tren inferior. Bien, bueno. ¿Cómo empezamos? ¿Por qué veo esta silla acá? Esta silla, pues enseguida vamos a ver un ejercicio que es una variación de la sentadilla. Bien. Vamos a hacer tres ejercicios. Por excelencia, los ejercicios de piernas son sentadillas y estocadas. Sí. La sentadilla la vimos la otra vez, la vamos a volver a explicar. Y la estocada, vamos a explicar la técnica, pero solo se hace si no te hace doler la rodilla. Si te está haciendo doler la rodilla, quiere decir que no tenés la fuerza necesaria por ahora. Continúa, seguí haciendo sentadillas hasta que cuando intentes hacer la estocada, no te duela. Bien. Bien el dato. Sí, estás haciendo bien la técnica y te duele. Ah, bien. Eso es decir. Si estamos haciendo cualquier cosa y no duele, paremos porque estamos haciendo cualquier cosa. Primero, vamos a hacer hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer que el músculo crezca. La hipertrofia, se trata de romper las fibras musculares para que se reconstruyan y queden más grandes. Bien, buenísimo. ¿Cómo empezamos? Vamos a trabajar de dos formas, con carga y al fallo. ¿Cómo sería eso? Con carga quiere decir que vamos a trabajar levantando peso y luego vamos a dejar el peso y vamos a hacer muchas repeticiones hasta que ya no me pueda mover. Ah, bien. Bueno, acuérdense que es miércoles y la conductora tiene que seguir trabajando. No, pero el sábado van a lucir esas piernas. Van a estar una mini con mansa pierna. Bueno, vamos entonces. Primer ejercicio. Bien. Sentadilla. Sí. El otro día explicamos. Sí. Que pies con la separación de ancho de hombros. Bien. Torso erguido, me voy a flexionar. Bajo, 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 bajo. Siempre bajo lo que más pueda, ¿sí? Si puedo hasta acá, voy hasta acá, hasta donde salga. Bien. ¿Qué hago? ¿Me quedo o subo? Ahora vamos a hacer, para activar la musculación, vamos a hacer una isométrica que quiere decir que me voy a quedar 10 segundos y me voy a levantar. Bien. ¿En qué posición me quedo? Bajo. Bien, vamos. Baje, señorita. Ahí. Siempre tratando de tener la espalda lo más erguida posible. Me voy para atrás. Si vos ves que tratando de enderezarte te vas para atrás. Sí. Llevas las rodillas más adelante. Bien. Ahí está. Y ahí ya pasaron los 10. Sube, sube, perdón. Eran 10 nada más. Ahora lo vamos a hacer con carga. Bien. A ver, ¿qué trae el profesor? No es tan fácil esto, che. Ay, Dios mío, qué pesado eso. Esto es todo un arte, te digo, ¿eh? Tomo la carga. Bien. Ahí está. De la manera que me quede cómoda. Sí. Elegí eso porque a veces es más sencillo de encontrar, pero puede ser eso. Botellas, ladrillos, baldes. Un niño. Un niño. El bebé. Los dos niños para que no se peleen. Claro. Vamos bien. ¿Y ahora? Ahora me voy a poner de costado para mostrarles a los chicos. Ahí. Y bajo. Bajo lo que más pueda. Espalda erguida. Sí. Espalda erguida. Y subo. Bajo. Y subo otra vez. Perfecto. Eso. Hasta ahí. Ahora quédate ahí un segundo. Sí. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Vamos a cambiar la posición del pie. Bien. Con lo que cada uno tenga mano en casa, yo le tomé prestado la pata de una mesa de plástico. La pata de una mesa, claro. Subí los talones y apoyo. Mira, ahora bajá y decime qué notas. Vamos. Bajo. Bajo, 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 bajo. Cambia el lugar donde quema, para decirlo de una forma así. Sí. Y podés ir más abajo. Sí. Bueno. Ayuda mucho el tema de la flexibilidad. Cuando uno no tiene mucha flexibilidad en la parte de los tobillos, el levantar los talones ayuda y lleva más la carga al cuadro. Bien. Dejo, señorita. Bueno, muy bien. Esa es otra variación. Ahora, la otra variación es la sentadilla búlgara. Permíteme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sentadilla búlgara. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en una silla. La sentadilla búlgara es para trabajar de una pierna. Siéntese, señorita. Bien a la orilla. Bueno, al otro borde. Ahí. Voy a extender una pierna. Sí. Y ahí donde quedó el pie, ahí me voy a hacer hacia adelante y voy a apoyar ese pie. Ese va a ser tu pie de apoyo. El otro pie. Sí. Va a subirse a la silla. Ay, no veo. No. Ahí está. Soy una princesa en apuros. Y ahora esto tiene dos posiciones. Sí. Si yo con la espalda erguida bajo, trabaja el subo de vuelta. Bien. Trabaja más que nada el cuádricep. Uh-huh. Bajo eso. Trato de llegar lo más abajo posible con la rodilla, con la otra rodilla. Y subo. Ahora, si yo mi espalda, cuando bajo, la inclino levemente hacia adelante. Sí. Bajo. Subo. ¿Qué hace fuerza? El glúteo. El glúteo. Ah. Trabaja más el glúteo. El glúteo. Y si ahí tiene un ejercicio para trabajar cuádricep en una postura y el glúteo en la otra. ¿Cómo hago para no perder el equilibrio? Ese es el chiste. Si yo veo, si noto que me cuesta mucho, separa un poquito más el pie de la línea media tuya. Ahí. Eso. ¿That's it? Ahí sí, ahí cambia. Te permite. Uy, ¿cómo quema? Sí. Pero empieza a quemar ahí nomás. Bien. Pero tenés que cambiar de pierna porque si no te va a quedar una para la mini y la otra para el pantalón. Me va a quedar una tremenda nalga. A ver, ayúdame para poner la otra. Siempre la distancia la medimos así, ¿no? Nos sentamos. Piernas extendidas. Bien. Subo. Y me inclino más para adelante, así hago glúteo. Exacto. Uy, qué bueno que está este. ¿Cuánto hacemos de este, Maxi? Con peso vamos a hacer seis. Con un peso que nos cueste subir. Por ejemplo, unas más cuernas. No se excedan al principio, ¿sí? Vayan midiendo. Luego de hacer esas seis repeticiones, vamos a hacer veinte sin peso. Con la misma pierna. Bien. O intentar hacer veinte. Bien. Bueno. Eso que se llama al fallo quiere decir, voy a hacer hasta una cantidad o hasta que no pueda más. Una de dos. No puedo más. Pero para que necesitamos piernas para los otros. Ah, queda más. Mirá que se nos acaba el tiempo. Ahora nos queda estocada. Oh, la bendita. La estocada es una zancada o paso largo hacia adelante. Sí. Y la gracia de estocada es flexionar la rodilla de atrás lo más cerca del piso posible. Si yo tengo mi pie de adelante muy cerca de la rodilla, estoy forzando mucho la articulación. Y la idea es que haga fuerza el músculo. Así que es bien largo. Bien. Bajo y subo. Y profundo. Eso. Y vuelvo. ¿Qué pasa? Tengo dos variaciones acá. Si me cuesta mucho esto porque pierdo el equilibrio y demás. Me voy para los costados. Las puedo hacer para atrás. Bien. Para atrás. Eso. Se nos cayó el peso. Para atrás trabaja de otra manera, pero es mucho más fácil mantener el equilibrio. Y vuelvo hacia adelante. Voy. Y vuelvo. Igual se pueden hacer las dos, ¿o no? Sí. Pues si me canso, ¿puedo ir variando? En este caso, como vamos a hacer hipertrofia, vas a hacer seis seguidas con una pierna. Sí. Después vas a hacer esas 20 con esa misma pierna y después vas a cambiar de pierna. Ah, bien, lindo. Buenísimo. Bueno, le metemos power y esto lo hacemos toda esa serie. Empezamos con sentadillas. Sentadillas. Sí. Sentadillas búlgaras. Bien. Y estocadas. Y estocadas. Y no sé si nos da el tiempo para un ejercicio más. No. Que sería el puente de glúteos. Ah, bien. Señorita, le voy a pedir que se recuesten el suelo. Este va para las redes. Ya seguramente lo estoy viendo cómo se están organizando. El micrófono, esperen que me lo saque un poquito. Ah. Ahí está. Puente de glúteos. Me recuesto las manos agarrando el piso del costado. Sí. Las rodillas seleccionadas ahí a 90 grados. Y voy a apoyar solo los talones. O sea, que voy a despegar la punta del pie. Y voy a elevar la cadera. Sí. Lo más posible. Sin despegar mucho acá. Bien. ¿Sí? Tengo que elevar. ¿Y qué tiene que trabajar acá? Isquiotibial y glúteos. Entonces, tengo que deliberadamente hacer fuerza con esos músculos. Sí. No solo hacer el movimiento, sino hacer fuerza con eso. Cuando llegamos arriba, hacemos fuerza. Cuando hice, me puedo poner el peso acá en la cadera. Sí. Y levantarlo. Cuando hice esas seis, ahora hago con una sola pierna. Una va flexionada. Aquí. Puede ir flexionada ahí o puede ir extendida a 45 grados. Por ahora la vamos a hacer flexionada ahí. Y ahora subí con una sola pierna. ¡Ah! ¡Qué verdad! Y ahí empieza a temblar el glúteo. Decir, ya iba. Todo empieza a temblar. Bueno. La próxima viene Raúl. No puede ser que siempre meto. Y a ese le meto eso. Y a ese también le meto 20. ¡Oh! Bien. Creo que con dos no es suficiente. Venga, señorita. Vanessa se queda haciendo entonces... ¡Qué grande! ¡Qué grande el profe! Y ahora... Está logrando lo imposible, ¿no? Que Vanessa... ¡Ejercicios! Nunca he hecho ejercicio, Vanessa. No, no seas malo. Hablo de un montón. Bueno. El profe sí hace un montón. El profe sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos. Bueno, nos vamos. Una nueva clase de gimnasio. No me romparon la... No quería hacer ejercicio, pero si nos tenemos que ir, nos vamos. Exactamente, exactamente. Pero bueno, te esperamos entonces el próximo miércoles, Maxi. Sí, sí. ¿Qué es, Maxi? Para hacer... ¿Qué vas a hacer? Tren medio. Tren medio. Vamos subiendo los trenes. Tren medio. Tren medio. Tren medio. Lo hago permanentemente. Busquen otra secretaria porque yo no estoy... Tren medio, entonces va a estar tremendo el programa. Tren medio. Nunca se dijo. Nos vamos, entonces. Chao. Vienen los creas o no. Chao. Hasta mañana. Chao. Chao.